Y como dice unidos por Cristo Lábales a Lóbales, la matura, hermana ¡Temos con él! ¡Era hasta llegar! ¡A la meta que me invito! ¡Temos con él! En los datos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo de mí Pero en su nombre yo no lo vencí Y córrele, córrele hasta llegar Debo correr hasta llegar En los datos de mi salvador ¡Vale! En los datos de mi salvador Servimos a un dios Y córrele hasta llegar En los datos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo de mí Pero en su nombre yo no lo vencí En los datos de mi salvador ¡Sale! ¡Sale! ¡Ajúdame Señor! ¡Hasta llegar a donde está tu papá! ¡Sale! ¡Presencia! ¡Presencia! ¡Viene a más hermana! ¡Oh, Señor! ¡Ay, santo, santo, santo! ¡Dale aplauso, dale aplauso! ¡Sorreire!